hello de chicos qué tal están aquí panique en un nuevo vídeo de minecraft survival técnico hardcore bien y como vieron en el vídeo anterior hicimos la super granja de mobs que así verdad funciona estuve más o menos unos 15 minutos más afk y generó todo esto y realmente es un montón y creo que por acá por la torre así expandí un poquito los cofres y no literalmente hay un montonazo y cayó supuestamente otro creeper así que bueno para este episodio lo que vamos a hacer es un poco exploración lo que sí o sí necesitamos es las zanahorias o patatas y como recuerdan por allá hay una zona de pillagers así que iremos para allá y al lado por lo que me estuve fijando hay un barco vamos a ver si tenemos suerte en encontrar al menos aunque sea una zanahoria o patatas o lo que venga para lo que venga no justamente esas cosas porque gracias a eso no nos va a servir para expandir la paz más bien para hacer la granja de aldeanos sin eso no podemos continuar digamos cuarto cuarto de hecho y si los inglor de hecho voy a hacer así listo total ninguno tiene h no pues porque no centro porque no centro porque no centro la cantidad de enemigos que hay hecho ahí y en teoría arriba tendría que haber alguien efectivamente no tenemos suerte por dios nos llevamos todo pero no tenemos suerte y lo de hecho nuestra segunda opción es el barco que está allá justamente si no la verdad que no se matando matando zombies es la única manera de hecho para un futuro lo vamos a dejar ahí ahí y ahí y salimos corriendo corre 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 y el barco estaba por ella de hecho me siguen creo que si no estoy seguro bien porque ya tenemos o sea por ahí tenemos una nieve y por ella también y me están siguiendo en serie pecho cuarto cuarto ok creo que me estoy pasando de dónde viene se están matando entre ellos bien qué asco me olvidé traerme el arco justamente aún así están muertos 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 triple vamos vamos cuadra fenta kill vamos a la segunda fenta kill fenta kill listo a ver vamos a ir para acá está sumergido pero pero no veo nada antorches ahí está ojo miren tenemos una cueva al lado de casa literalmente y ni siquiera la había visto entre lo que vuelvo a casa y busco una pala así verdad porque volví a traerla obviamente les quería decir algo muy importante que tengan una buena feliz navidad y bueno espero que la pasen bien y les den muchos regalitos y de paso coméntenme que le trajeron de regalo de hecho esa canción nunca puede faltar bueno ahora sí volvemos a la zona bien vamos a investigar qué hay acá abajo esperemos que hay alguna cosa bien no mapa del tesoro no me interesa esto a decir verdad no me interesa pero bueno nada no tuvimos suerte literalmente porque en el mapa del tesoro creo que no ah mira el cofre está cerca bueno no no literalmente no tuvimos suerte por acá por acá por acá por acá decime que no está en el agua creo que no ahí y en teoría tiene que estar por acá abajo como pirata no soy nada bueno ah ahí te encontré ah estaba un poquito más para acá uh 5 diamantes un montón de hierro el corazón del mar TNT bueno no fue tan malo de hecho vamos a subir ahora tiro 3 de esto si por qué no y este mapa lo tiramos si ahora mi pregunta es la siguiente cómo vamos a conseguir sanabres de hecho podríamos explorar un poco por allá de hecho sí lo vamos a hacer por qué no total hasta no conseguir eso no podremos avanzar digamos mucho porque mi meta es ir dentro de 2 o como máximo 3 episodios ir al al end y matar al a la dragona y de ahí después empezar a hacer todas las las ranjas porque básicamente es más fácil o sea te mueves digamos más rápido así que bueno eso y lo malo entre lo que he estado buscando digamos en nuestra nuestra zona para la base es que nuestra seed nuestra semilla es de es de islas justamente por eso hay un montón de de agua de hecho voy a investigar para allá y si no encuentro nada bueno volveremos a la casa algunos centímetros más tarde ok ahora hemos encontrado una una villa pero villa pueblo pobladito como quieran decirle pero encontramos jungla si si no se va aunque lastimosamente no se ve ninguna villa encontramos un otro viena nuevo esperemos conseguir bambú acá lo malo es eso de hecho voy a explorar por allá de hecho vamos a poner las coordenadas por las dudas en el caso de perderme bueno se me dio volver y nos vamos a llevar un poquito de hecho con llevar un poco ya ya va a tesora si con esto ya va a tesora y de hecho vamos a investigar un poco la zona ya que estamos me encontré con un templo y conseguí cuatro de oro y esto básicamente y tres pistolas tres pistones que hay ahí y nada más y bueno un repetidor que tampoco es lo más guau que digamos pero que estafa de semilla al principio empezamos re bien y ya después cayó en picada literalmente unos momentos después no no si para encontrar biomas eso eso venimos de día uh se buqueó encontramos pantano así que si hay una casa de brujas que bueno conociendo mi suerte no va a haber porque bueno como que hoy día no es un día de suerte anoto las coordenadas por las dudas y las tengo en el video y no seguimos en busca de una aldea 20 minutos después ok lo he hecho buscas algo no lo encontrás encontré un portal vamos a ver que hay ahí a ver oro bien eso está buscando un cofre rompibilidad eficiencia 5 no lo llevamos literalmente esto carga aire si esto por qué no me la voy a llevar a la opción de llorasa solo porque para tener el logrito nada más lo que me faltaba que se quemara bueno lo perdimos F ah y continuamos una hora después creo que es lo que yo creo que es Dios decime por Dios que es una maldita villa pueblito como vírgoles le quieran decir y ahora que en ese pueblito decime que sí decime que sí tiene pinta de que sí que en ese pueblito haya zanahorias o patatas o esas dos cosas los demás no me interesa solamente eso no trigo trigo más trigo no me interesa trigo no me digas que solamente trigo tienen tienen esta semilla pero lo otro no zanahorias no en serio ok antes me estaba desesperando bastante por allá por allá tenemos otro antes voy a investigar este por completo a ver si se haya algo interesante y si no vamos a tirar con el otro bien ahí terminé de lutear tengo 34 deino y realmente no había más que más que eso ahora vamos para el siguiente pueblo a ver si por esas casualidades tienen uno aunque sea uno de de zanahoria ahora por favor por favor por favor que haya aunque sea uno bueno primero que hay un cultivo ¿no? hay un cultivador por favor por favor por favor por favor por favor nada 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 no 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 quien planta sandías quien maldita 20 plantas sandías ahhh ya seguir buscando calculo que asco 6 horas después no sé si estoy volviendo creo que es el me parece que es distinto que es otro poblado solamente ruego porque ahora estoy volviendo a casa a ver si por allá en la vuelta encuentro algo ok yo me estaba a punto de ir ¿no? pero hay algo ahí atrás hay algo acá que es bastante interesante ¿cuánto le queda para el nueve usos? bueno ahí se me fueron varios hacemos así nada se me rompe el pico ya F F por el pico mucho mucho más tarde fortuna o no nada interesante nada nada si se me voy a llevar esto dejo esto todo esto esto no esto me lo llevo vamos a dejar esto por acá y por acá bueno supongamos que hay que sacarle el lado positivo tenemos 8 diamantes no nos va a servir mucho que digamos pero tenemos 8 diamantes puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles decime que estoy grabando decime que estoy grabando decime que estoy grabando si donde está si lo que costó conseguir por dios ok volvemos volvemos para casa ahora por favor guárdala bien no te la comas volveremos para casa dios lo que costó ah por cierto esta zona está al lado de nuestra nuestra casa de hecho en el capítulo digamos de la mina aparece de hecho quería venir acá para decir bueno a lo mejor encuentro un poco de suerte por dios después de no sé cuántas horas lo conseguí así que nos vemos ahora así que nos vemos ahora bien chicos ahí terminé de poner todas las cosas en los cofres y como verán ahora vamos a hacer una micro un micro cultivo ya verán a qué me refiero lo que necesitamos es un cubo bueno con agua escaleras dos observadores tres tres dispensadores reston un poco de reston algún bloque decorativo y bueno asada y lo que quieras plantar realmente esto es muy sencillo lo que tenés que poner va lo que tenés que hacer es poner tres sí tres dispensadores mirándose mirando hacia un bloque en específico le pones una escalera lo tapas perfecto si querés puedes poner esto ahí si menos esta parte de acá bien lo siguiente es vamos a agarrar esto ponemos bueno si quieren el polvo de hueso antes aunque lo pueden poner después ponemos la reston por acá ¿no? ¿saben lo que me olvidé? y de hecho vamos a hacer en este costadito vamos a hacer un reloj ¿cómo se hace? dirán ¿cómo se hace? ¿no? bien lo que tienen que hacer es que los observadores perdón que me trobe se estén mirando que básicamente sería ahí y otro tiene que estar mirando ahí no ahí perfecto ahora sí subimos e intenten no tapar ese agujerito y como ahora se están prendiendo de apagando cuando lo activo ven está funcionando vamos a agarrar esto y ponemos agüita ahí está ¿saben lo que les ven? nos falta nos falta una palanquita con esto vamos a hacer que se active la 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 granja o se desactive lo podríamos poner tal que acá ven y se apaga lo prendemos lo apagamos perfecto y dirán ¿cómo pongo la zanahoria? lo único que tienen que hacer es primero activar esto por más que suene que haga tic 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 no lo está gastando se va a empezar a gastar cuando pongamos la zanahoria una vez que tengamos todo activo nos ponemos acá nos quedamos en este bloque y hacemos bueno clic sí clic derecho vamos a ir poniendo nos quitamos las antorchas obviamente vamos poniendo y se van a estar quitando automáticamente literalmente es para estar en áfrica y de hecho nos lleva un montón de zanahoria sin tener que plantar esperar y demás de hecho podemos hacer lo mismo con la granja de trigo exactamente lo mismo y por eso nos vino perfecto hacer primero la granja de mobs porque con eso caen los ejeletos tenemos los tenemos los huesos con eso podemos hacer el porgo de hueso y ya con eso tenemos para para comida infinita en resumen así que voy a estar un rato acá y enseguida volvemos bueno chicos los dejaré por acá el episodio capaz que el episodio sea un poquito cortito y ahora he estado como unas fácilmente dos no, no sé si dos horas pero por lo menos una hora y media o más caminando literalmente caminando para encontrar aunque sea uno uno de zanahoria y bueno estuve me gasté todo el hueso que había y tenemos todo esto de zanahorias por ahora yo diría que es muy poco porque vamos a necesitar un montón más a ver si verdad de hecho para el próximo episodio seguramente vamos a hacer la granja de aldeanos que ya veré donde la coloco y podremos así comprarle objetos y bueno tener todas las armaduras ya por lo menos de diamantes que de hecho no tenemos tantos diamantes pero ya con eso tendremos diamantes armaduras por lo menos de diamantes infinitamente al igual que todos los encantamientos así que bueno eso ahora sí sin nada más que decir nos veremos en un próximo gameplay chau chau creyeron que me olvidé no no espero que tengan una muy buena noche buena y que tengan un muy buen feliz navidad chau 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 chau